Estamos de regreso con más noticias, el organismo ejecutivo finalizó su propuesta de reformas constitucionales que finalmente las redujo a 31 artículos. Luego de varias semanas de discusión, finalmente el organismo ejecutivo culminó con la propuesta de reformas a la constitución. Según el secretario general de la presidencia, el documento quedó conformado con 31 artículos, pues en la última reunión se retiraron otros numerales como el 121 y 125. Se tomó en consideración y en consenso con el equipo se tomó la decisión de quitarlo de la reforma constitucional. El secretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, indicó que hay acuerdo entre todos los sectores para reformar 31 artículos de la constitución política de la república. Por tal motivo, espera que cuando el organismo ejecutivo envíe el documento final al Congreso de la república, el mismo no sufra ningún cambio. No hay ningún temor, creo que los sectores están muy enterados en qué consiste cada una de las reformas, cuáles son los artículos que quedaron y por qué quedaron. Esto nos da mucha tranquilidad a todos, de parte del Congreso, las diferentes bancadas también conocieron el trabajo que se estaba realizando y creo que no deberíamos de tener ningún temor de que se pretenda hacer algún cambio en el Congreso o algo cuando ya es un documento muy consensuado. Para el presidente de la república es necesaria una última revisión en la redacción del documento para no cometer errores. Y en los próximos días se estarán enviando copia a los sectores interesados. Una revisión de artículo por artículo para asegurarnos de que así es como se aprueba y entonces ya con eso estaríamos listos tal vez para, no sé, la siguiente semana. Hay unos grupos que nos pidieron un poco más de tiempo, pero nosotros creemos que ha habido tiempo suficiente para irlo discutiendo. Si no existe oposición, la propuesta será enviada en los próximos días al Congreso de la República. Con imágenes de Alexandra Ebu, reporto para Noticias 7, Dulce Rivera.